controles de tránsito mucho más exhaustivos, sumándole a esta acción la capacitación al personal afectado a las inspecciones. Considerando que la educación vial debe ser formalizada desde la niñez, estamos desarrollando charlas de educación vial en las escuelas y también para la población en general. Para acompañar este gesto, también hemos establecido el uso obligatorio de casco y la aportación de toda la documentación para evitar sorpresas inesperadas. Acerca de la señalización vial, promovemos la construcción de lomos de burro para disminuir la velocidad del tránsito. Colocamos carteles nomencladores de calles, indicando que se respeten las normas de transitabilidad. Pintamos y refaccionamos los cordones cunetas. Porque nos importa la seguridad vial, en la Ruta Nacional 33 instalamos semáforos inteligentes, construimos dársenas, colocamos bandas sonoras, tortugones y guardrail e implementamos luminarias. Concesionamos la playa de camiones, de forma que los transportistas no abonen el estacionamiento de sus acoplados, invirtiendo así durante todo el periodo de concesión en importantes mejoras para la playa. La localidad de Murphy cuenta con dos centros de salud públicos en los que se brindan servicios de atención primaria. A partir del 1 de septiembre de 2008, pusimos en marcha una nueva modalidad de funcionamiento para ambos centros de salud, con un novedoso sistema coordinado de atención. De este modo, dadas sus respectivas ubicaciones, cubrimos tanto la zona sur como la norte de nuestro pueblo, las 24 horas. La comuna de Murphy, manteniendo en alto la bandera del servicio a la comunidad, también afronta los honorarios profesionales de médicos a cargo de las guardias médicas y servicios de urgencias. En el Centro Doctor Juan Vidallé, nos hacemos cargo de los honorarios del médico clínico, odontóloga y radiólogo, del gabinete psicofísico para el carnet de conducir, del sueldo de enfermería y personal administrativo, de los medicamentos e insumos hospitalarios, de los materiales y útiles de limpieza, del honorario correspondiente a la psicóloga que atiende las instituciones educativas locales, de algunos medicamentos, del servicio de análisis clínicos y de varios insumos para ambos centros de salud. Centro Pediátrico de Salud Doctor Juan Vidallé. Equipamiento. Gracias a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud de la provincia, dotamos a este centro de un equipo de rayos X, que brinda servicios desde mayo de 2006. Gabinete psicofísico. Para cubrir la revisión psicofísica necesaria para la obtención de las licencias para conducir que otorga la comuna, trabaja en este centro un gabinete compuesto por un médico clínico, una psicóloga, una fonaudióloga y un oftalmólogo. Este equipo de profesionales semanalmente atiende a los conductores interesados, no sólo de nuestra localidad, sino también de nuestros vecinos de San Francisco y La Chispa, agilizando de esta forma el referido trámite. Acerca de la integración del área pública de salud y la comuna con otras instituciones. En noviembre de 2006, la comuna de Murphy fue beneficiada por las gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud de la provincia, con el otorgamiento de una ambulancia cero kilómetro totalmente equipada. Esta unidad cubre una necesidad primordial a la hora de la emergencia médica, y abastece a todos los sectores sociales locales y está conducida y administrada, según convenio, por la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y otros servicios. Para mantenernos en franco contacto con nuestros contribuyentes, mensualmente editamos una publicación que nos hace partícipes a todos los vecinos de la gestión comunal. La Comuna Comunica, en su cuarto año consecutivo y en su edición número 46, es un vehículo testimonial que ayuda a brindar una fluida información acerca de la tarea que nos incumbe. Tal como corresponde a una comunidad que trabaja movida por un mismo espíritu, por ordenanza oficial número 864-05, de fecha 21 de julio de 2005, Murfi, ya tiene una bandera oficial que la identifica. Remodelamos el edificio que se alza en la esquina este de San Martín y Alverdi, en donde funciona nuestro Centro Cultural Comunal, Emilio Marciano. Allí se desarrollan de modo integral todas las actividades culturales, deportivas y educativas. En la actualidad, concurren aproximadamente unos 280 alumnos por semana, que se integran a las 15 disciplinas que se desarrollan en el lugar. Además, diferentes instituciones de nuestra localidad, durante el año que pasó, efectuaron una treintena de reuniones y eventos, aprovechando la disponibilidad de las instalaciones de nuestro nuevo centro. También nos interesó resignificar el valor histórico y estructural del edificio de nuestra vieja estación de ferrocarril, de modo que ya lo hemos adaptado, para que allí desarrolle sus actividades el museo local. Seguimos dando continuidad a la fiesta homenaje al Teatro Independiente, que se transformó en una tradición regional de proyección nacional. Tenemos el enorme privilegio de celebrar este año, por decimocuarta vez, el homenaje al teatro y a sus hacedores, durante unas jornadas magníficas que llenan de orgullo a todos los habitantes de nuestra comunidad. Anualmente, seguimos realizando los festejos del Día del Niño, con renovados espectáculos que atraen a los niños de todos los niveles educativos de la localidad. La comuna subvenciona los sueldos de la bibliotecaria y el personal de limpieza de la Biblioteca Padre Walter Castellini, como así también provee material bibliográfico y didáctico, y el sueldo de la empleada administrativa del bachillerato para adultos. Otorgamos subsidios a diferentes acontecimientos artísticos, como folclore, danzas y otros, cuyas necesidades vamos evaluando en la marcha. Auspiciamos y apoyamos el dictado de clases de computación, y tenemos la satisfacción de comprobar que en el año 2008, se ha recibido la promoción número 13, con 43 egresados. También cubrimos los honorarios de la psicóloga, que atiende a escolares de diferentes niveles. Nuestra comuna ha favorecido la puesta en marcha de la colonia de vacaciones, en las instalaciones del campo de deportes del Club Recreativo Unión y Cultura. La Escuela Deportiva Comunal de Vole y Básquet para niños de ambos sexos, entre 9 y 12 años, prepara y perfecciona a nuestros jóvenes en esas disciplinas. En la temporada de verano, pudimos sostener nuestro programa de natación para todos. Efectuamos aportes económicos, que ayudan a sostener las diferentes categorías de fútbol y autos de carreras. Estamos haciendo aportes económicos al Murphy Football Club, y al Club Los Leones para ayudar a impulsar sus actividades. Aportes a instituciones locales. A la Subcomisaría Décima, le suministramos la mano de obra para pintar sus dependencias, e hicimos gestiones ante el Ministerio de la Provincia de Santa Fe, para que se les otorgue su nuevo móvil policial, la Pick-Up Ranger 0 Kilómetro, modelo 2008. Al Jardín de Infantes número 56, le hemos provisto de toda la mano de obra para la construcción de su vereda perimetral, la rampa y los estacionamientos para bicicletas, además de concretarle la elevación del tapial lindero. Al Centro Tradicionalista El Relincho, le hemos financiado la instalación de gas natural, y asistido con la pintura y mano de obra para pintar el edificio. A la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, le hemos construido la ermita de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el cuadro del ferrocarril. También construimos la vereda lateral del templo, e hicimos trabajos de obra en el salón parroquial. A la Capilla del Sagrado Corazón y Virgen de Luján, le facilitamos la mano de obra para la terminación de la sacristía y del baño. La Comuna, sensibilizada por las necesidades que sucede.